En las categorías juvenil para atletas entre los 15 y 17 años, la especial cognitiva y la élite y máster A, B, C y D, se correrá este domingo la cuarta versión de la competencia atlética hacia el corregimiento de Buenavista. El punto de encuentro y partida es el Santuario Parroquia de Jesús Cautivo a las 7 y 30 de la mañana, para luego tomar la calle del barrio Olaya Herrera, las Mercedes y la ruta por el camino que conduce a la vecina población. La prueba es puntuable y hace parte del calendario oficial del Club Luis Alberto Navas.